Ya estamos de regreso y como le informé hace unos momentos, el influencer Rodolfo N, alias el Fofo, fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio. Ya va a pisar la cárcel. Ángeles Velasco estuvo presente y nos tiene detalles de esta audiencia. Adelante, me enlazo contigo, Ángeles. Buenas tardes, Cristal. Pues sí, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa Rodolfo, alias el Fofo, influencer, que hubiera golpeado a una mujer el pasado 22 de febrero en el municipio de Naucalpan. Durante la audiencia se pudo ver a un influencer muy nervioso que incluso lloraba y durante varias ocasiones estuvo pidiéndole a la juez que le permitiera hablar. Inicialmente, sus abogados le dijeron que no. Sin embargo, al final de la audiencia, cuando la juez determinó vincularlo a proceso, nuevamente volvió a suplicar que le permitieran hablar lo que le fue otorgado. Él lo que señala es que está en riesgo su vida. Él está pidiendo que lo protejan, que le permitan pedir perdón. Incluso señalaba que se podía hincar ante la jueza, ante la víctima, para pedirle disculpas, que él no odia a las mujeres, que no es un hombre misógino, sino que fue un incidente de tránsito. Se disculpa y pide que lo ayuden porque asegura que tiene precio su cabeza, que tiene tres días aislado y está pidiendo protección. Incluso, déjame comentarte, Cristal, que se levanta y muestra en su playera, la levanta para que se puedan ver las lesiones que él dice que presenta. Ante esta situación, pues la jueza está pidiendo que se le brinden garantías como las que también tiene Edith, la mujer que fue golpeada. Es el reporte que tenemos. Gracias, Ángeles. ¿Cómo nos gustaría preguntarle al Fofo? ¿Qué se siente estar tu vida en peligro, en riesgo? ¿Qué se siente estar ahí dentro? ¿Y cómo se sintió esa mujer cuando la golpeó brutalmente? Comparemos, ¿no? Porque ahí sí muy machito, muy valiente. Y ahora, miren, ¿se acuerda que entró con una sonrisota? Burlándose incluso de la situación y diciendo, voy a salir en unas cuantas horas porque ahorita pago, ¿no? Yo tengo el dinero, yo tengo las mujeres. Ya sabe cómo presume este chamaquito. Y bueno, pues ahora se queda en la cárcel. Ya veremos, vamos a dar seguimiento a esta historia.